Desde pequeño, desde que tengo conciencia, me ha gustado todo esto de tecnología, pues de informática, computadores. O sea, el que se le dañaba un computador, yo iba y miraba a ver qué pasaba, si lo dañaron más o algo, miraba. Soy Santiago Andrés Herrera, Valencia, y estudio, pues, acá de Ingeniería Informática. Yo desde el segundo semestre tenía, pues no, desde el primero, era como, no sabías que, cuando calculabas tus notas, muchas veces los porcentajes te enredabas, como venías del colegio acá, como que, pues, como que porcentajes. El porcentaje de la materia, la nota que hayamos sacado, pues, por ejemplo, si yo saqué 3.8, ¿y cuánto es que cuesta el quiz de varias variables? 12.5. 12.5, o sea, ¿cuál es el .125? Yo siempre pensaba, pero bueno, sería bueno tener algo a la mano donde guardaras, donde pusieras tus notas, el porcentaje, y quedaran guardadas, y ya, ya cuando necesitas las miraras. Por 0.125, más el parcial que lo saqué en 2. Yo lo hacía en el computador con programas muy sencillos, pero tenía que esperar hasta llegar a la casa y meterlo en el computador. Entonces, de pronto tenía una nota allá, y pues, de acá que llegué a la casa, ya se me iba a, no acordaba de meterla. Entonces, ya estuve investigando de Android y todo, y ya hasta el semestre pasado, y ya en el quinto, pues, a finales del quinto, ya estaba buscando tutoriales y todo esto. Aprendí a hacerla, y ya la uso y la actualizado, y cada vez voy mejorándola. Se llama Calcula tu nota. Puedes cambiarle el nombre, pues, a la materia. Ya metes cada nota, que es 5, y pones el porcentaje, lo calculas, y él ya te la guarda. Ya después de 3, él ya te dice, ah, has ganado, bien. Ya cuando le subes a 3, ya te manda un mensaje, te dice que hay felicitaciones. Ya lleva más de mil, mil cien descargas. Pues, yo tengo acá una parte, que sería contactos, y me mandan un correo para decirme qué tiene, y como, ve, ponle esto. Muchas mejoras me las han mandado por correo. Pues, así, pues, empíricamente aprendiendo, lo hice como en dos meses, me demoré. ¡Gracias!